Perdonadme, bueno, darle un mensaje de ánimo a Michel, porque seguramente no está atravesando su mejor momento deportivo y no tengo dudas de que es un grandísimo entrenador y que si tenéis paciencia el Getafe va a ir para arriba por la plantilla que tiene y por el entrenador que tenéis. Ánimo.